Ayer el viento El viento soblaba otoñal Entre murallas y sol Nubes rojas le siguen en un cielo dul A los chicos de rojo y azul Así yo fui a mi estadio en el sur Cantando como haces tú Para ver con orgullo, lealtad y actitud A los chicos de rojo y azul Pontear banderas al viento Ve a la vida hay que ganar Y es que soy ser orgullo de nuestra ciudad Honor, lucha y a jugar Al son de voces llenas de ilusión Te anima la multitud Que resuene el estadio en nuestra gratitud A los chicos de rojo y azul Pontear banderas al viento Ve a la vida hay que ganar Y es que soy ser orgullo de nuestra ciudad Honor, lucha y a jugar Pontear banderas al viento Pontear banderas al viento Ve a la vida hay que ganar Y es que soy ser orgullo de nuestra ciudad Honor, lucha y a jugar Honor, lucha y a jugar Los chicos de rojo y azul Pasen de la vida hay que ganar Y es el que cuando es así La vida hay que ganar Y es un día Y es que soy orgullo de nuestra ciudad